Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Qué tranza, puto perucho en el estuche! Bienvenidos al ritual del escorpión dorado, güey Donde nacimos la pinche neta, güey Donde se las dejamos ir sin pinches a libita Sí, aquí donde nacimos las cosas sin pinches Pero se las le hago a menos que tu pinche jefa me haya pedido el favor Hoy les voy a hacer una pinche combinación de video Con algunas cosas sin pinches importantes que las tengo que decir Y unos pinches videos bien vergas que las tengo que mostrar ¡Ah! ¡Qué bonitos son los gordos y las pinches gordas! Las gordas porque pues así tienes más de dónde agarrar, güey Pero la vida de un pinche gordo no es fácil, ¿no? ¡Ni verga! Sí, alguna actividad física como el pinche clavadismo Pero si pesas más de 200 kilos ¡No pinches, mames! ¡No hagas pendejadas, güey! ¡Ya no, bro! ¡Queda! ¡Y un mami que te va! ¡Este pinche gordo color chocolate que se sube a la puta silla! ¿Qué me estás viendo que está mojado, pendejo? ¿Qué me estás viendo que es una pinche silla de plástico? ¡No pinches, mames! ¡Y un mami que te va! ¡No! 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 ¡Pinche Melvin! ¡No mames! ¿Y tu choco Crispy dónde lo dejaste, güey? Bueno, bueno, no hay pedo, güey Vamos a intentarlo con un pinche deporte Más pinche facilito, güey Un pinche deporte de panadero, güey O patear un pinche balón de fútbol Ahí está el güey pinche preparándose, güey Para soltar un pinche trayazo Al estilo de pinche Ronaldillo ¡Y toma! ¡No mames! ¡Pinche pendejo! Espérate que llegue el balón y te... ¡No mames! Es su pinche caderita toda estúpida Es que esta pinche relación entre el gordo y la gravedad ¿Está cabrón? Pareciera que la hija de su puta madre de la gravedad Tiene una pinche obsesión acá, pinche culera La obsesión con los pinches gorditos Que hace que se los pinche penetre Mira qué bonito grabado, chingada mal Así está bonito Pero espérate, culeros Todavía no han visto lo chingón Ahí va la pinche gravedad A fajarse al puto ¡Chingada madre puta verga cola! ¡No te pases de pendejo! Síguete riendo, güey, de los pinches gorditos, güey Y sí, ahora que está tan de moda esas chingaderas Y del pinche gameplay No mames, güey De los pendejos que se lo pasan Subiendo videos jugando Sí, güey Que juegas con otras personas Del otro puto lado del mundo, güey Pero ¿sabes qué, puto? Todas las chingaderas que estás diciendo Del otro lado Hay un güey con corazón A continuación, el viacruz Sigue un gordito amputado Después de que le dice chingaderas En el videojuego ¡No, espérate, güey! ¡No mames, tranquilo! Pinche Mayimbu, no te comprometas, güey ¿Sabes qué? A la verga, a la verga, güey Rompe tu pinche jueguito, güey A chingar a su madre Por eso gorditos del mundo Déjenme decirles, putos Es por eso que el escorpión dorado Pensando en todos sus pinches súbditos De mierda gorditos Ha integrado una nueva clase A la escuela De la chingadera y media Del escorpión dorado Es la habilidad de usar tu pinche cuerpo Chinguetos Para hacer trucos bien vergas, güey Aquí, una de mis pinches alumnos Vean nada más cómo domina, güey Cómo se mueven sus pinches carnes, güey Con qué pinche grasa Con qué pinche elegancia 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 Qué pinche Neymar Qué pinche Cristiano Ronaldo Qué pinche tu puta madre Esta es la verga, güey ¿Quieren más? No mames Pues más magia tendrán, güey Es como mi pinche verga así Mágica y esplendorosa Venga, como si se quiere, se puede No mames Para combatir la pinche obesidad Se necesitan programas, pendejos A ver, pinches gobernantes, idiotas Programas de educación física, idiotas No estar quitando las clases de educación física Y de aportes en las primarias, en las secundarias Y en las preparatorias, pinches imbéciles Que los pinches chamacos y los pinches pubertos Y los pinches cabronas Puedan hacer de pote, güey Que tengan una educación Para que no hagan esos pinches tamaños de cuerpos, güey Ah, pero como aquí en México son pendejos Y les vale verga eso Pues deciden que por sus pinches huevos Mejor van a subir los impuestos Bien pendejos Ay sí, la ley anti gorditos No pinches mames, idiota Dicen que México es el país con mayor índice de obesidad, güey Y por eso, ahora todos los pinches refrescos Todas las pinches bebidas endulzantes Y toda la pinche comida chatorra Le van a meter impuesto, güey Ay, que pinches inteligentes, a huevo Ahora ser gordito es un puto delito Y tiene que pagar más No mames, idiota En lugar de ver como vergas ayudan a la gente No, la tiene que estar chingando, güey De eso se trata, ¿no, güey? De cogerte por el pinche chiquito A todos, pinche presidente culero O sea que si una pinche flaquita Se quiere chingar un refresco ¿Qué pedo? ¿No le vas a cobrar? No seas idiota, cabrón A todos se los coge parejo Y esa es una de tantas chingaderas No mames También está la pendejada esa que primero propuso Ya después Ay, no, ya me echo para atrás De pinche estar cobrando impuestos Por las escuelas privadas Pon el pretexto Ay, no, pues ahí está la escuela pública No, pinches mamás ¿No ves el puto las madre que tienes? Pinches maestros marchando Los pinches chamaquitos Sacándose los mojos en la casa, cabrón A ver, pinches gobernantes, güey Póngase las putas pilas, cabrón Cuando estás enfermo No le pones un puto curita a las cosas, güey Le das una pinche medicina Para que no se vuelva a enfermar, idiota Poner un pinche impuesto Nada más le va a romper la madre a la gente, güey ¿No le vas a ayudar? Piensen cómo bregas le van a hacer Para que desde chiquitos Se prevenga ese tipo de pendejadas Los pinches albañiles, güey Cuando se juntan allá Echarse su pinche arrocito Sus pinches tortillas Y se compran su pinche refrescote, güey ¿Por qué crees, pendejo, que lo hacen? Pues para que les alcance Y les llene, idiota Porque los pinches salarios Son una chingadera, güey Por eso Ah, pero bien chingón No subes los sueldos Pero metes más impuestos ¡A huevo! Esa es la actitud, güey Vamos a chingarnos a todos, güey Mientras esté yo bien Que los demás chinguen a su madre, ¿no? Y todo esto dice No, güey Pues a huevo Es para que paguen más Los que tienen más No pinches mames Chingada madre puta verga Con la que no te das cuenta Que los pinches ricos Pagan lo que sea Y les vale verga Pagan una pinche casa Pagan un pinche carro Pagan una pinche comida Y les vale pito Los que se chingan Son toda la pinche clase jodida Y los clase medieros de mierda Los ricos se siguen Limpiando el pinche culo Con dólares, cabrón No mames Congruencia, chingada madre Congruencia Pero no hay pedo Siempre estamos cambiando De partido político, güey Uno sale más pendejo Que el otro Y así sucesivamente Y nosotros regresamos A meter las pinches Cuatro patas igual Síganle, síganle Y el pinche karma Se los va a penetrar Sí, también su pinche santidad Su pinche rey Su pinche dios Salió a las calles Para saber Tú qué vergas piensas Oye, mi pinche Carlos ¿Cómo vas los pinches De impuestos Que quiere poner el peñaneto? No, pues para empezar Es un pinche viejo Muy pendejo Pues La verdad La verdad Es un viejo muy pendejo Pero luego Te quieren meter pinches impuestos Por los pinches refrescos Y los chingados Sí Ustedes cuando se juntan Para comer Con los pinches Su pinche refresco De tres litros, güey ¿Por qué lo compran, güey? Pues porque es el que les alcanza Sí, sí, efectivamente, sí ¿Y qué opinas? Que le quiere cobrar Pinche impuesto Por eso Vaya a chingar a su madre, güey Májate los pinches cremas Huevos A todos ¿Apas en la escuela pública O en la escuela privada? Privada ¿Y cómo ves a esa mamada Que también le quieren meter impuestos A las escuelas privadas? Pues De todos modos Siguen pagando, ¿no? Pues sí, pero aparte Lo que pagan tus papás Te la van a dejar ir otra vez más, güey Pues de todos modos Tienen dinero Ah, ¿tú no pedo? ¡Ah, guapo, güey! Este es de los míos, güey Los que tienen un chingo de barro Dame otro pinche, papá Antes de que la suban impuestos Vámonos Porque ya se nos juntaron Los delincuentes, güey No mames Nos van a asaltar ¿Tienes clases de educación física, tú? Sí, Simón ¿En dónde? En la Universidad de Londres ¿A la pongo les dan educación física? Sí Pues que pongan más programas Para que bajen de peso Y no le pongan pinches impuestos ¿Verdad que sí? Dile al pinche peñadito Que vas a... Sí, sí, que vete a la verga Pinche peña Yo ando preguntando a la gente ¿Qué opina de este güey? Que el puso Ya quiere poner más impuestos El peñoneto Pues que está mal, ¿no? ¿Por qué? Un lugar que vea toda la falta de trabajo Mucha pobreza ¿Usted sabe qué impuestos le quiere meter? ¿A qué cosas le quiere aumentar impuestos? Pues a la educación, ¿no? Por ejemplo, sí Y de que vamos a... Si de por sí el país está por los sueldos sobre educación Imagínense con impuestos ¿De dónde va a traer la gente de bajos recursos? Que tienen tres, cuatro hijos en la escuela Pues en realidad no va a haber escuelas públicas ¿No, verdad? Hay un trasfondo en todo esto Oye, ¿cómo ves de esto pedo de los impuestos que quiere poner Peña Nieto? Pues todos esos impuestos se los debería de mandar a Acapulco mejor el desgraciado, ¿no? ¿Tú sabes qué impuestos le quiere subir? A los perros Por ejemplo Pero de los diputados Hijos de su puta madre ¿Qué opinas de los impuestos del picho Peña Nieto? Están bien pasados de lanza, cabrón se pasó ¿Por qué, güey? Ah, puros impuestos a lo puro tonto O sea, sin saber lo que la sociedad es lo que realmente necesita ¿Cuál es el que más te cagó? El de los refrescos ¿Entonces a qué le quiere subir impuestos? El refresco ¿Sí? ¿Cómo ve eso? Pues, por una parte, digo La gente debe de estar consciente de que no, este, ya no debemos de tomar refrescos Pero, ¿cuando viene alguien a comprar refrescos son puros gorditos o también flaquitos? De todo ¿De todo? ¿Y a poco le va a hacer precio a los flaquitos y a los gorditos? Pues no, ¿verdad? No ¿Tú qué opinas de esos impuestos que le van a subir? Pues de su pedo, ¿no? Ah, o sea, ¿a ti te valen madres? Pues a ti también te los van a subir, aunque no estés gordita Pues así dejo de consumir Ay, sí, mucho pinche varo No, tampoco Entonces, ¿qué opinas de que les van a subir los impuestos? ¿No hay pedo? Pues sí, que lo hagan Oficial ¿Usted qué opina de los impuestos de Peña Nieto? Dígame ¿A poco usted no paga impuestos? ¿Usted también paga? Pero ¿Por qué no? ¿Se van a pegar o qué? No, 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 para nada Ay, pues dígame, ¿qué opinas? ¿Están bien o están mal? ¿Están bien? Ay, sí, no salambizcó ¿Qué opinas de que te cobran impuestos por una obligación que tiene el Estado? Y otro de los problemas es que esos impuestos tampoco se aplican donde son importantes o necesarios Por ejemplo, si te cobran impuestos por la educación, se deberían de aplicar a la educación Si te cobran impuestos por las banquetas o por los automóviles, deberían estar bien las banquetas, las calles, etcétera, ¿no? Pero sucede que eso se lo gastan en la burocracia El impuesto a antigorditos y el impuesto para chingar a los jodidos y el impuesto para chingar a los clasemedieros A huevo, güey, pinches imbéciles Ya me voy, puto, no sin andas darles mi pinche consejo, güey Cuando andas de pinche huevón en tu casa y te hablen por teléfono, les tienes que decir No, güey, no voy a ir a trabajar ¿Por qué, güey? ¿Estás enfermo? Sí, 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 a huevo, muy enfermo ¿Qué tan enfermo? Pues me ando cogiendo a mi hermana, tú dirás ¡A huevo, güey! ¡Peluche en el estuche, eh! Síganme en el Twitter, en arroba escorpiongolder Suscríbanse, güey Y hablen, y griten, y digan lo que piensen Que nadie los calle Soy el del escorpión, no la roba ¡A chingar a su madre! A ver, a ver, no saben pronunciar mi nombre Me dicen, what's your name? Le digo, Eugenio Derbez ¡Ah, te burlas de los pichos gringos! ¡A mí no de los gringos!